Regreso un hombre en silencio De su trabajo cansa Su paso no lleva prisa Su sombra nunca le alcanza Espera el barrio de siempre Con el farol en la esquina La basura allá enfrente Y el ruido de la cantina Pablo Pueblo Llega hasta el saguán oscuro Vuelve a ver las paredes Con las viejas papeletas Que prometían futuros En líneas politiqueras Y en su cara se dibuja La decepción de la espera Pablo Pueblo Hijo del grito y la calle De la miseria y del andor El corazón y la pena Pablo Pueblo Su alimento es la esperanza Paso no lleva prisa Su sombra nunca le alcanza Llega al patio Pensando en camisbajo Con el silencio del pobre Con los gritos por abajo La ropa ya en los balcones El viento la va secando Escucho el trueno en el cielo Tiempo de lluvia avisando Entra al cuarto Y se queda mirando A la mujer y a los hijos Y se pregunta hasta cuándo Toma sus sueños raídos Los parcha con esperanzas Hace del hambre una almohada Y se acuesta triste de alma Pablo Pueblo Hijo del grito y la calle Vaya de la miseria y del andor Del callejón y la pena Pablo Pueblo Tu alimento es la esperanza Tu paso no lleva prisa Tu sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo Pablo Pueblo Trabajo hasta jubilarse Y nunca sobra un centavo Pablo Pueblo Pablo Pueblo Votando en las elecciones Pa' después comerse un clavo Pablo Pueblo Pablo Pueblo Su paso no lleva prisa Su sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo Pablo Pueblo Va pasando Pablo Pueblo Va arrastrando la esperanza Y por Pablo Pueblo Y por Pablo Pueblo Empezamos a Panamá el próximo año A trabajar Por un mejor país Y por una sociedad más justa Ya no cantando sino haciendo Pablo Pueblo Pablo Pueblo Pablo Pueblo Pablo Pueblo Vuelve a tu barrio de siempre En el incansar de la patoría Pablo Pueblo Pablo Pueblo Pablo Pueblo Buscando suerte en caballos Y comprando lotería Pablo Pueblo Pablo Pueblo Pablo Pueblo Pablo Pueblo A un crucifijo rezando Y el cambio esperando a Dios Pablo Pueblo Pablo Pueblo Será porque eres tan pobre Por eso te quiero tanto Pablo Pueblo Pablo Pueblo Ay Pablo Pueblo Ay Pablo Pueblo Ay Pablo hermano Ay Pablo Pueblo Ay Pablo 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 El aplauso duro a Rubén Blades y porque el pueblo de Cali lo ha querido y a nombre de ustedes la alcaldía de Santiago de Cali ha nombrado el decreto de bienvenida 0113 entregar un decreto de bienvenida del cual destacamos, es grande, un decreto un parágrafo de él, que el señor Rubén Blades cantante y actor panameño se ha distinguido en el mundo artístico por sus extraordinarios trabajos musicales y actuaciones que han generado la simpatía, seguimiento de público de todo el continente y en especial de la ciudad de Santiago de Cali Señor Rubén Blades, en nombre de nuestro alcalde y del pueblo de Cali, le damos la bienvenida y le decimos, nos sentimos muy complacidos esta es la mejor feria de América y también se logra gracias a artistas como ustedes déjese querer y aplaudir del pueblo de Cali Rubén Blades muy amable, muy amable, muchas gracias muchas gracias, muy amables de verdad que sí, otra cosa que agradecer acá ¡Gracias! 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 Gracias.